Hola, ¿qué tal si te digo que podemos hacer que las consonantes suenen realmente genial o que estás aquí porque quieres aprender beatbox? Muy bien, yo soy Selvin y vamos a lo que vinimos. ¡Suscríbete! Para poder manejar de una mejor manera los sonidos y si alguien está en casita necesitando hablar bien, entonces comenzar a enseñarle estos sonidos que podría ayudar también un montón. Entonces, la primera letra que vamos a aprender en este curso sería la letra P, que es muy importante porque nos va a ayudar a hacer lo que es un pequeño bombo, un pequeño tambor. No sé cómo lo llamen en tu país, pero te voy a poner una imagen aquí en esta esquina para que tú lo puedas ver. Vamos a ver cómo usamos la P en este tipo de sonidos y es como decir papá, pinocho, pero le vamos a quitar y le vamos a dejar solo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer como que vamos a decir la letra P, pero no sin antes, vamos a llenarnos de aire y ahí está. Así, así. O como ustedes lo quieran hacer, como ustedes lo quieran hacer, ahí está. Y ya conforme vamos practicando, si practicamos todos los días, vamos a lograr hacer algo de calidad y ya más adelante podemos sonar mucho más profesional y es... Ahí estamos. Ya tenemos el primer instrumento que sería un bombo y luego después de eso vamos a ir con dos letras muy importantes también para comenzar en esto que son la P y la F. La P de pinocho y todo esto y la F de farol y lo vamos a juntar y es PF que sonaría... Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, el aire, el aire tiene que entrar, lo respiramos y PF, PF. Vamos a decir, PF, qué calor, pero PF, PF, más, más comprimido, más cerrado y PF, PF, PF. Sí, ya vamos a ir sonando y suena así, PF, PF. Si, esas son las primeras, las primeras cosas que tú vas a hacer. Ya después vas a sonar PF, PF. Ya tenemos el bombo y la caja Ahí está, P, F Es muy importante aprender esto Porque si no, no va a funcionar más adelante Entonces ya tenemos P, P, F Y ahora vamos con lo tercero No sin antes decirte que tienes que practicar todo el tiempo No dejes de hacerlo hasta perfeccionar los sonidos Que más adelante vas a poder hacer Lo siguiente es la T y la S ¿Verdad? Que eso es muy importante Y tiene que sonar como Ey, ven tú para acá Eso es muy simple Pero le vamos a quitar lo demás que hablamos Y es T, ey T, ey Lo podemos hacer alto Lo podemos hacer amplio Que se escuche un poquito más O lo podemos hacer cerradito Lo más recomendable es El TS abierto con la sonrisa es T, t, t O cerradito Como ustedes deseen escucharlo Ahí se va a escuchar bastante bien Ustedes van a escuchar la diferencia entre T, y T, como ustedes lo vayan a escuchar Ahí está, vamos Estamos grabando el video con el Audacity Para que ustedes puedan escucharlo de una mejor manera Y ahí tenemos el audio entonces Después de ello Ya tenemos las tres La primera P, solo ¿Verdad? Tenemos que llenarnos La segunda PF Y después TS TS, TS TS, 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 ROS TS, TS, TS,acula itution Si Entonces ahora Vamos a hacer una dinámica muy buena Ya saben las dinámicas Aquí viene la parte de las dinámicas Aquí abajo van a estar apareciendo Mis redes sociales De acá hasta el final del video Vayan a seguirme Pero es importante La dinámica de Instagram ¿Qué vamos a hacer? Les voy a poner un reto Así que Aquí viene el reto Y lo principal es Ustedes van a hacer una historia de Instagram etiquetándome con mi user Y van a hacer el siguiente sonido Voy a afinar la garganta Y el siguiente sonido es así ¿Escucharon muy bien? Sí, ese tiene que ser el sonido Y ponerme ahí, hey Selvin saluditos Estoy practicando beatbox con tus videos Y suena así Y ustedes, oh my god Entonces tienen que hacerlo El segundo reto es Ah, es que vamos a poner más retos ahora aquí en el canal Es que no nos vamos a quedar solo así, mi hermano ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, el siguiente reto es Hacer ya Es muy importante que lo hagan Si ustedes lo llegan a hacer, también etiqueten Hacenme sus historias del Instagram y me van a ayudar un montón Porque así vamos a llegar a más gente Y, ah, este muchacho, ¿dónde estás aprendiendo? Entonces tú le dices, está en el canal de Selvin La Voz GT Y ahí puedes ir a aprender diferentes tutoriales También de La Voz Entonces ahí estamos Luego de ello, pues también me gustaría Dejarte un pequeño plus Y es el siguiente sonido Déjame ir Bueno, ya Con la F Con la F O ¿Verdad? Hay muchas, hay muchas maneras de hacerlo Ustedes vayan practicándolo Y ustedes me dicen Bueno, me gustaría Que me hiciera hasta el video y así Pero me lo mandan al DM de Instagram Entonces ahí se acuerdan Ya tenemos dos retos Ya tenemos las etiquetas en las historias de Instagram Que voy a estar teniendo un poco más de actividad por ahí Y también vayan a seguirme a Twitter Y a Facebook también Si así me pueden encontrar Ahí está mi página Ahí compartí algo grabado con este fondo con mi madre También es muy importante Y cosas importantes que estoy anunciando Si llegaste al punto de este video Te quiero dar muchas gracias Vamos a hacer la dinámica Porque no nos vamos de este video Sin antes dejarles una dinámica Y es que la persona que más comentarios haga Acá en la descripción En la caja de comentarios Les vamos a dar un saludo En el siguiente video Y voy a poner por acá Pues su nombre Así que hoy quiero saludar A la persona que está saliendo en pantalla Justo ahora Es un canal que Pues tiene que comenzar a crecer Así que vamos a apoyarlo Y lo que quiera subir Pues ayudémoslo a llegar a sus primeros 100 suscriptores Lo segundo También va a ser que tenemos Un plan bastante bueno Vamos a estar hablando Un poco de personas Que tienen enfermedades Y si tienes una persona enferma En casa También déjamelo saber En el área de la comunidad Que vamos a estar haciendo Una pequeña entrevista Una pequeña encuesta A las personas que tienen enfermedades En tu casita Y no importa en qué país estés Quiero ayudarte De cierta manera Así que tú Vas a tener esa oportunidad No te lo pierdas Por eso tienes que tener Activa la campanita Y el comentario final Es que este 20 de septiembre Tenemos una canción En el canal Así que Espérenlo ustedes Mis amigos y mis amigas Yo los aprecio un montón Selvineros y Selvineros Corazón Los llevo en mi patata Los que no los amo Su amigo Selvyn La Voz Se despide Y con permiso Subtitulado por Jnkoil